Y está claro que son números contundentes. Hoy y el miércoles tuvimos récord de casos nuevos de coronavirus en el país. Hoy los casos en la provincia de Buenos Aires superan los 3.000. Ha contado, hasta incluso mostrando la estadística hoy, Alberto Fernández, el presidente de la Nación, el crecimiento en la ocupación de camas de terapia intensiva en la Nación y en el AMBA. En la semana ha crecido el 5%. Es decir, son números suficientes como para que alguno no entienda por qué se avanza de fase en la cuarentena. Aquí estamos con Lucía Ysicó para empezar a analizarlo, para luego empezar a dar detalles de qué manera se abrirá tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el AMBA, exceptuando la ciudad. Se me ocurre una frase, Lucía, como para abrir el juego. El momento del avance no es el ideal, sí es el necesario. Sí, totalmente, Ariel. Y era lo esperable porque venimos hablando no solo de un humor social que va perdiendo la paciencia después de tantos días de encierro, sino también de las consecuencias económicas. Lo sabe el gobierno, lo sabe el gobierno que compone el AMBA, lo sabe Kicillof, lo sabe Larreta. Así lo demostraron hoy. Es cierto que el momento tal vez no es el mejor para empezar a abrir, pero lo que quedó claro en los tres discursos y a la vista de lo que sucedió en otros países es esta cuestión de la cuarentena intermitente, que se pueda endurecer de nuevo las medidas en caso de que sea imprescindible, de que sea necesario. Y hablamos de imprescindible y necesario cuando lo requiera el sistema de salud. Que el sistema de salud no quede saturado, esa es la prioridad. Bueno, hubo un dato contundente que decía el presidente que en este tiempo de cuarentena estricta, de 56% en el AMBA de la ocupación de camas de terapia intensiva, no fuimos al 64% y hubiéramos estado en un 72% de ocupación si no se hubieran tomado estas medidas. Entonces, es un número para estar satisfechos, no un optimismo desmesurado, pero satisfechos. Hay una frase de Alberto Fernández en algún momento que quizás lo grafique, ¿no? Dijo, la situación es, y después de los puntos ofensivos dijo, buena, para no pecar de optimismo. Es decir, el optimismo quizás te ha dado en gráficos que luego repasaremos, que son aquella evolución o aquella proporción de muertes cada 100.000 habitantes en América Latina en general. Vamos con algunas placas. Primero para ir al trazo grueso, después vamos a ir al talle fino. Estamos arrancando, son dos horas de muchísima información, de información detallada. Bien hicieron luego en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires en diferenciar en conferencias de prensa los anuncios, porque son claramente distintos uno y otro. Hay algo que aglutina, que es que el transporte público debe seguir siendo utilizado solo por trabajadores esenciales. Aquellos comercios que necesiten movilizar a sus empleados sepan que no pueden tomar el transporte público. La utilización de tapabocas ya de por sí es una marca registrada de época, tiene más que ver con la responsabilidad social, con la responsabilidad ciudadana que otra cosa, y el distanciamiento social es lo que se impone hasta incluso en la reapertura de comercio. Segunda placa. Insisto, de a poco vamos yendo como para que ustedes entiendan y sepan absolutamente todo. De hecho, esta primera etapa en la ciudad, Lucía, estas primeras dos semanas, tendrán distintos días para cada reapertura. Aquí estamos incluyendo varias, ¿no? Sí, exacto. Pero, por ejemplo, profesionales, dependerá el día para saber qué tipo de acción, qué tipo de trabajo es el que puede volver. Exacto. Y para que quede claro por qué con tantos anuncios uno se puede marear. En la ciudad de Buenos Aires, y lo explicó después la reta en conferencia de prensa, va a haber seis etapas, pero como bien decías, la primera etapa, que es la que sabemos cuánto dura exactamente, porque después, en las próximas, se puede llegar a ir variando dependiendo de los contagios. Pero en la primera etapa, lo importante es que va a ir abriendo, depende del día. Desde el lunes 20, por ejemplo, actividad para hacer ejercicio al aire libre de 18 a 10 según la terminación del DNI, abren comercios de cercanía, pero después empiezan a abrir otro tipo de comercios, el rezo individual, por ejemplo, desde el miércoles 22. Por eso diferenciamos. En distintos días se empieza paulatinamente a abrir esta cuarentena con distintas actividades. Hay un punteo también que podemos hacer en la provincia de Buenos Aires. Bien decíamos que es algo distinto ciudad y provincia, y hasta incluso es muy distinto en la provincia, porque ya hay muchos municipios que están en fase 4 y hasta en fase 5. Bueno, el lunes 20 vuelven las industrias, las fábricas manufactureras, eso es de lo que se habla mayormente en la actividad económica y comercial. Ya queda para el miércoles 22 los comercios barriales y desde la semana siguiente los profesionales. Sí, y acá es importante aclarar en la provincia de Buenos Aires, esto que vos decías, dijo Kicillof, es muy distinta, es muy heterogénea la realidad en los distintos municipios. Tienes 65 municipios que están en fase 5, es decir, casi prácticamente la nueva normalidad, y más complicados los municipios linderos a la ciudad de Buenos Aires, todo lo que es el Gran Buenos Aires. En esos municipios va a ser prioritario el rol de los intendentes, va a ser fundamental Kicillof se va a tener que apoyar en los intendentes y qué es lo que sucede. La provincia da las líneas generales, que es lo que estábamos viendo, de los días en que se pueden ir abriendo distintas actividades, comerciales, profesionales independientes. La provincia dice, bueno, esto queda abierto. Ahora, un intendente tiene la potestad de considerar que en su municipio hay riesgo o hay riesgo mayor, de acuerdo a la cantidad de casos, de acuerdo a cómo está su propio sistema de salud, y decir, bueno, tal actividad en, por ejemplo, La Matanza o en Vicente López no abre. Y eso va a ser potestad de los intendentes. En la conferencia de Daniel Goyán, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, y Carlos Bianco, el jefe de gabinete, rápidamente, de Carlos Bianco, en el comienzo de la conferencia, dijo, esto ya es la normalidad, para nada. Así arrancó, similar al discurso de Axel Kicillof. Después vamos a ir desgranando cada parte de la conferencia, cada parte de la jornada. En instantes, Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en vivo, aquí en Televisión Pública Noticias. Vamos a ir repasando lo más saliente de hoy de Alberto Fernández. Si hay alguien que quiere que la pandemia se termine, ese alguien soy yo. Pero estoy seguro que son todos los que están aquí y son todos los que están allí. Los casos han aumentado en la Argentina y ya hay más de 110.000 casos, creo. Y el 89% de esos casos ocurren en el área metropolitana de Buenos Aires. El mundo ya no es lo que era y nos exige cuidados diferentes. Así que nosotros en el tiempo que viene, entre el 18 de julio y el 2 de agosto, vamos a ir tratando de volver a la vida habitual en este nuevo mundo, en este mundo diferente que nos exige cuidados diferentes. Y lo vamos a hacer escalonadamente, lo van a decir los gobernadores. Mientras tanto, vamos a seguir trabajando en el fortalecimiento del sistema de salud. Vamos a seguir trabajando en las investigaciones científicas que tenemos para poder seguir produciendo los insumos críticos que hacen falta. Estamos trabajando con laboratorios del mundo para tratar de acercarnos a la vacuna que nos hace falta y que todos sepan que vamos a estar ayudando a todos y a todas. A los comerciantes, a los trabajadores, a los que están sin trabajo, que no vamos a dejarlos abandonados en este tiempo. sepan que ellos son nuestra prioridad, que ustedes son nuestra prioridad y que vamos a estar a su lado. Es posible que en los próximos días tengamos una mayor circulación y esa mayor circulación de seres humanos es mayor circulación de virus y mayor circulación de contagio. Cuanto más estemos en la calle, más riesgos corremos. Quiero decirles que los que estamos aquí queremos volver cuanto antes a nuestra vida habitual. Pero los que estamos aquí queremos preservar la vida de los argentinos. Y los que estamos aquí queremos que a nadie le falte una cama o un respirador si lo necesita. Y que vamos a seguir trabajando con ese objetivo. Y por lo tanto, todo lo que estamos haciendo ahora por tratar de volver a la normalidad sabiendo que hemos logrado ralentizar los contagios, que hemos logrado ralentizar el uso de camas en los hospitales, todo tiene la precariedad a la que nos impone la pandemia. Por lo tanto, si hay que volver atrás, deberemos volver atrás. Y si debemos ajustar más, ajustaremos más. Esa palabra de Alberto Fernández sucedió hoy cerca de las 13. Lo que sucederá en instantes, en minutos nada más, aquí, allí, en vivo, es la palabra de Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes lo habrán escuchado, lo habrán visto, junto al presidente de la nación, junto al gobernador de la provincia, probablemente también dando algún mensaje muy particular luego. Pero, en un rato, aquí responde las preguntas que, en general, el ciudadano porteño se hace hasta ahora. Incluso también el bonaerense, Lucía. Hay varios puntos en contacto. En su momento, siempre se habló, General Paz y Riachuelo no son fronteras, son simplemente pasos de jurisdicción a jurisdicción. El transporte público no seguirá con los controles de siempre. Y me quedo con una frase de Alberto Fernández, cuando allí hablaba sobre los contagiados. Dijo que el promedio de edad de los contagiados de 37 años, el promedio de edad de los fallecidos es de 73 años. Y allí dijo, el virus no llega a todos. Obviamente, ya sabemos a quién más le pega. Y quizás por primera vez o una de las primeras veces el presidente de la nación le pidió especial atención de cuidado y de quedarse en sus casas a esa población mayor. Claro, porque es la población que corre el mayor riesgo con esta apertura que se va a empezar a partir del lunes va a empezar una apertura real, concreta. Entonces, un llamado a la responsabilidad individual pero también reforzar el mensaje de que quienes tienen enfermedades previas, quienes son una población de riesgo y también a los adultos mayores se queden en sus casas. Pero escuchábamos recién a Alberto Fernández y me parece importante destacar algunos conceptos que dijo, primero esto que ya mencionamos varias veces que es la cuestión de la cuarentena intermitente que esto no implica que más adelante se pueda volver atrás, se puede llegar a volver atrás dependiendo de cómo sigue el sistema de salud. Pero habló también en un momento de que no haya caídos en el sistema, no lo dijo con estas palabras pero lo que sí dijo el presidente es no vamos a dejar a ningún argentino a su suerte, vamos a estar presentes, un Estado presente para ayudar a los argentinos tanto desde lo sanitario como desde lo económico con los distintos planes que se están fomentando, potenciando desde el gobierno y también habló de una cuestión que es imprescindible para la Argentina que viene, para esta Argentina y para la Argentina pospandemia que es el tema de la solidaridad y puso como ejemplo parado frente por teleconferencia a Jorge Capitanich, Coqui Capitanich, el gobernador de Chaco, dijo en Chaco se necesitaban terapistas porque se llegó a una situación más extrema con el sistema de salud y los gobernadores de distinto signo político colaboraron en enviar terapistas a la provincia y lo destacó como un hecho que tiene que ser imprescindible para la unidad y para la solidaridad de la Argentina que viene. Bien, bien hacés en mencionar la presencia de gobernadores de Río Negro, de Chaco, de Jujuy, dos de esas provincias hoy tuvieron récord de casos, Río Negro y Jujuy. Después también tocaremos qué es lo que sucederá en cada provincia. Acá, la extensión del país hace que la cuarentena se despliegue de diversas formas. Hablábamos sobre lo importante, lo necesario de un mensaje en común entre el presidente de la nación, el gobernador de la provincia y el jefe de gobierno de la ciudad, el abanico político nacional presente otra vez en una conferencia. No iban a ser medidas idénticas las que tomara la provincia y la ciudad y así fue y así empezaron a explicarlo los principales funcionarios. Es que vamos a arrancar de manera progresiva primero porque tenemos que ir acostumbrándonos a convivir con la enfermedad y a dar cada paso de manera cuidada y segundo porque aún siendo cierto que los casos están estabilizados están estabilizados a un nivel alto. O sea, tenemos que trabajar juntos para que el ir sumando actividades sea de manera prudente y cuidada y eso es lo que nos va a permitir seguir haciéndolo. Yo estoy convencido de que vamos a salir de esta. O sea, estamos viviendo una situación muy difícil, dolorosa, pero no es para siempre. La forma de salir adelante es entre todos, siendo conscientes, responsables, prudentes. El esfuerzo que venimos haciendo es muy grande, no lo tiremos por la borda. Que iniciemos un plan integral de puesta en marcha de la ciudad de ninguna manera significa que la pelea esté ganada. Pero los casos siguen siendo altos como decía y tenemos que convivir con el virus. Creo que en este tiempo se comprendió más que nunca que la General Paz no es una frontera, es una avenida donde hay de un lado y del otro situaciones prácticamente iguales. Sería muy difícil pensar que se pueden hacer cosas completamente distintas. Y realmente desquiciado pensar que se podría descoordinar la política de un lado y otro de la General Paz. Creo que vamos a pasar a una cuarentena intermitente. ¿Qué es la cuarentena intermitente? Ahora se redujo la velocidad, hemos logrado mantener las capacidades del sistema sanitario que venía utilizándose cada vez más. entonces estamos en posibilidad de manera escalonada, de manera lenta volver a la etapa anterior. Una etapa que vamos a poder sostener solo en la medida de que no vuelvan a aumentar los contagios, de que no vuelvan a utilizarse demasiado las camas porque si no lo vamos a lamentar entre todos. Así que estamos en una etapa que va a depender muchísimo, pero muchísimo del esfuerzo de cada uno, muchísimo de que nadie se relaje, muchísimo de que no metamos la pata cada uno porque esto no se ha logrado por el control del Estado, se ha logrado porque en la provincia de Buenos Aires se entendió hubo conciencia. Si bien si tomamos los infectados o los fallecidos cada 100.000 habitantes los números se exponen a la ciudad de Buenos Aires y si tomamos que infectados la ciudad tiene 1.433 y la región de Lamba digamos sin ciudad apenas más de 500, 517. Más allá de eso ya habías manifestado a lo largo de la semana Lucía que la intención de Horacio Rodríguez Larreta era avanzar mucho más que la de Axel Kicillof y así lo estamos viendo. Si, vemos en los discursos de ambos que si bien existe esta flexibilización coordinada dice Axel Kicillof y también lo dice Larreta que es impensado que no se coordinen las acciones a seguir porque Lamba es una realidad y no se puede tomar como una frontera la General Paz eso está muy claro pero también ves a Axel Kicillof con un discurso que hace mucho más hincapié en la posibilidad de volver atrás y también dice no tenemos que volver atrás o esto da a entender esta idea no tenemos que volver atrás porque te explota o porque se te satura el sistema de salud sino porque el Estado lo tiene que definir tiene que definir cuando se van haciendo estos pasos volver atrás avanzar un poco para que sea una política coordinada y no entremos en un momento de desesperación pero se nota si por supuesto en el discurso de Kicillof una mayor dureza para ir flexibilizando la cuarentena también por una cuestión de su población demográfica por cómo está padeciendo la provincia en este momento del coronavirus y bueno la ciudad hablamos de muchas presiones mucho mayores tal vez acá empresarias y de distinto tipo y del propio espacio político de Horacio Rodríguez Larreta para ir abriendo más la cuarentena una conclusión que va a surgir y que ya surge o una pregunta un debate es por qué justo ahora el avance bueno podemos volver al inicio está claro que no es el ideal si está claro que es el necesario no solamente los guarismos no solamente las razones sanitarias y médicas juegan sino también la intangible del cansancio y los números concretos de la economía ahora bien todo este tiempo ha servido sí claro hay un gráfico en realidad es un animado donde se ve claramente la consecuencia incluso habría que sumarle a la medida gubernamental el cumplimiento por parte de la sociedad si a partir de ahora se pone en juego la responsabilidad ciudadana bueno todo esto también incluyó responsabilidad ciudadana para que Argentina en esto que es la cantidad de muertos cada 100.000 habitantes en América Latina y Caribe esté bien por debajo sí de hecho lo volvió a decir el presidente dijo que en la comparación con otros países nos damos cuenta que lo que hicimos acá tiene sentido también dijo no caer en una crisis como la que tuvo el País Vasco la que atraviesa el País Vasco hizo una comparación comparaciones que tal vez son necesarias para entender por qué el por qué de esta cuarentena estricta que algunos consideran en este momento que fue tal vez precipitada y bueno lo que se explica claramente lo que se apuntó a explicar es que el sistema de salud está como está hoy y llegamos a una situación relativamente estable atravesando una crisis por supuesto y una pandemia que la están sufriendo todos los países pero llegamos a esta situación porque se pudo ir fortaleciendo el sistema de salud cosa que otros países no previeron y bueno ahí están los números ahí están las consecuencias en minutos Horacio Rodríguez Larreta en minutos también analizamos y recordamos qué es lo que se puede abrir en minutos por ejemplo nos preguntamos las reuniones sociales en Ciudad de Buenos Aires en Provincia de Buenos Aires para cuándo qué es lo que tiene que suceder para que ese paso se pueda llegar a dar en ambos distritos vamos a cerrar con lo último Alberto Fernández como para hacer un corolario de lo que sucedió hoy y ponernos en función de lo que viene hoy el presidente de la nación En el frente de todos no tenemos diferencias tenemos opiniones a veces distintas pero para mí el diálogo es un camino y nunca voy a ceder en ese camino lo saben todos siempre me acusaron entre comillas de dialoguista y es una acusación que me encanta que me hagan ayer lo escuchaba Lula que tuvo palabras muy generosas conmigo en un reportaje que hizo que dijo algo que yo comparto que quien gobierna es algo así como un director de orquesta no puede dejar de dialogar con el que toca el clarinete con el que toca el oboe o con el que toca el piano el diálogo hay que tenerlo con todos yo lo que sí sé es que interés a represento porque sé que fuerza electoral me votó y sé que tengo una obligación lo digo desde el primer día con los que están peor vamos a estar mejor como sociedad el día que saquemos de la pobreza a los que están en situación de pobreza saquemos de la marginalidad a los que han quedado en la marginalidad y eso lo tenemos que hacer entre todos y los privilegiados son esos eso lo tengo muy en claro lo dije el día 9 de julio el que no quiso escucharlo allá él pero eso hay que hacerlo con todos y entre todos la argentina de los unos y la argentina de los otros a mí no me convence hay una argentina que es de todos y esa argentina la tenemos que construir entre todos después hay muchas especulaciones que se hacen y que hacen los que dicen analizar la política y bueno son especulaciones yo las tomo así yo trabajo bien con todos y estoy muy contento de estar en el frente de todos y me encanta que el frente de todos no tenga un discurso único y que tenga opiniones distintas porque en la diversidad somos mucho más fuertes así que estoy muy feliz de eso pero si alguien pretende que yo deje de dialogar eso va a ser imposible porque está en mi esencia y está en mi naturaleza cuando ya había pasado la parte central de los datos del coronavirus cuando ya había pasado la explicación esencial de por qué ahora el avance y de qué manera el avance la conferencia ya con preguntas fue hacia lo político fue hacia algunas divergencias que se han encontrado ya no solamente de la oposición al oficialismo sino dentro del oficialismo y de los que escuchábamos recién al presidente si hubo una respuesta si querés del presidente tanto a la oposición como a las diferentes las diferentes versiones que coexisten en el frente de todos a la oposición dijo la libertad nunca la cortamos en este país pero para estar libres tenemos que estar vivos y es una respuesta a una crítica recurrente que se hace con el tema de la libertad de los ciudadanos y qué pasa con las cuarentenas en el mundo y después ahí muy claro el mensaje del presidente tratando de desproblematizar un poco las diferentes versiones o los diferentes sectores que coexisten en una coalición de gobierno y dice bueno el diálogo tiene que estar abierto y si alguien me dice que yo deje de dialogar me voy a sentir incómodo una respuesta también hacia aquellos sectores que no quieren abrir el diálogo y bueno el presidente considera que el diálogo es fundamental para sacar el país adelante eso